Saludamos también para la cámara, hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Miguel? Muy buenos días, sí, muy buenos días para vos y para toda la audiencia nuevamente, bueno. Ahora sí, inauguramos vida de perros. Ahora sí, ahora sí. Y antes de todo, con todo permiso, sí, le quiero agradecer a toda la gente que me saludó por mi cumpleaños. Sí. Realmente una barbaridad de todos lados, ¿cierto? Y hasta el día, abrimos el falso y todavía me están saludando porque no han visto que cumplí los años. Bueno Miguel, ¿cuántos años Miguel? 55, ¿no? 5 es la música, la música, 55 años. Salute, felicidades. Me han hecho sentir muy bien, realmente ha sido, ¿cierto? Una caricia al alma. Todos los saludos que ha tenido, muy, mucha gente. Y quiero saludar por intermedio, ¿cierto? De la radio, sí, a toda esa gente que no tiene celular, gente grande que no maneja celular, que me paró en la calle, me saludó con mucho cariño, y ahora en este momento están escuchando en la radio y los saludo a todos, a todos ellos que me han hecho sentir muy bien y muchísimas gracias por tanto cariño bien dado y, bueno, eso indica que uno está haciendo las cosas bien, ¿cierto? Y bueno, les agradezco a todos, les agradezco a todos. Muchísimas gracias. Y la frase mía, Miguel, que te dije, que a disfrutar porque... ¿Cómo fue esto? A ver la cara. A disfrutar porque nunca fuiste tan viejo. Muy bueno. Pero nunca volverás a ser tan joven como ahora, Miguel. Eso. Abuelo te da menos valor. Claro, porque 55 hoy y después el día que viene, 56, 57, 58, así sucesivamente, me traje este de vida, Miguel. Y se va, no, yo gracias a Dios, no, gracias a Dios me siento bien, sí, porque bueno, yo me cuido la verdadera. Por ahí, no tranocho, no fumo, no tomo, me mantengo un perfil bajo, me voy poco por ahí, por la calle, ¿cierto? Tanto por mi trabajo de seguridad, todo, que no me permite mucho andar mucho, ¿cierto? Con lo cual vamos por el camino de Don Cipriano. Cuidado. Vamos por el camino de Don Cipriano y por otro lado, Miguel, es verdad, nunca se va a volver a ser tan joven como ahora. Yo, por ejemplo, voy a comprar 35 dentro de poquito, si Dios quiere, en junio. Bueno, los 34 yo no los tendré nunca más, es decir, que joven como hoy no seré nunca más. No, seguro, que los 35, que el pajarito no es. El pajarito, Miguel. Ah, también, también, también. Bárbaro. Miguel, vamos a hablar de qué raza hoy, le contamos a la gente, ¿qué raza hablamos? Hoy vamos a hablar del perro pastor polaco de las llanuras. Perro pastor polaco de las llanuras. Este perro pastor polaco de las llanuras, o polki, sakarek, nicinikis, que eso así se lo denomina en Polonia, este animal. Ya sean nuevos, ya sean nuevos. Polki, senek, nicinikis, así se lo dice en Polonia. Es un perro mediano, compacto, sí, musculoso, tiene un excelente temperamento para el trabajo de rebaño, con ovejas, todo este animal, ¿eh? Este perro necesita mucha actividad física, ¿cierto? Porque, y un entrenamiento mental, con muchos juegos de inteligencia, porque es muy inteligente. ¿Ah, sí? Y de pronto, si no le hacemos eso, este perro llega como a aburrirse, se pone medio como destrozón, se pone destrozón y tiene un mal comportamiento. Mira vos. Pero, bueno, también es muy conveniente cepillarlo diariamente, este animal, ¿por qué? Porque tiene un pelo muy especial, muy fino, con un sub-pelo abajo, que se prensa con mucha facilidad, con la humedad, con humedad o cualquier, si hay un patio grande con gamines, así, con palitos se le mete en ese pelo, y en 3 o 4 días podemos tener un grande pelote de pelo, porque tiene mucho boludo de pelo. Un grande pelote de pelo, sí. Un lío. Un lío, sí, sí, lo vamos a hablar así, ¿cierto? Es un lío de pelo, un herredo que no lo vamos a tener que pelar directamente, porque no, no se puede abrir. Es muy, muy difícil hablar del perro de pelo. Cuidámoslo, si lo tenemos. Pero, ¿este perro hay de acá por la zona, en Argentina, en Hernando, alguna vez? No, 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 yo siempre que he visto estos perros, siempre digo, los he visto afuera de Hernando, ¿cierto? En exposiciones se pueden ver de estos perros, y se ven muy pocos también. Muy pocos porque, como digo, requieren un pelo muy delicado, ¿cierto? Que requieren mucho de peluquería, el canino, estar arriba de él, este animal. La raza más común es que hay acá en Argentina, ¿cuáles son? El Pitbull, el Rottweiler, el dobo argentino. El caniche, el Rottweiler, el dobo argentino. El caniche, ni hablar. Pequinés. Chihuahua, Pequinés, Lapsapson, se pueden ver el gol del Retrevier, el labrador del Retrevier. Salchicha. El cocker, el cocker de España americano, salchicha. Hay variedad, hay muchas razas que se ven en la Argentina, ¿cierto? Hay muchas, pero también, ser tantas. Sí, los Stanford Terrier, se ven mucho también. Y los labradores, eso se ven muchos. Los labradores, sí, porque es un perro muy inteligente y están entre unos perros más inteligentes del mundo. Y muy aptos para... Se me fue el nombre, ese que tiene todo acá arrugadito. El Chouchó. El Chouchó, ese también. El Chouchó, el Sarpel. El Sarpel, yo soy ese que... ¡Oh, qué hermoso es ese! Son bonitos, son bonitos. Hay muchas razas, se ven muy muchas razas. Lo había aprendido en la hora, pues no me olvide. Se fue el nombre, se fue el nombre. Bueno, así que esto, diríamos todas las características, de cualquier manera, que en la Argentina no se ven mucho. Puede ser en las exposiciones ahí, sí. Sí, en las exposiciones, sí. Acá en la Argentina es muy raro verlo. Yo, con la vez que vi, vi una vez... ¡Qué bonito! En un parque también vi, pero no lo vi. Sí, son muy bonitos. Muy bonitos y tienen un pelo muy raro, muy talento. Que sale de los pelos que conocemos. ¡Parecen un peluche! Sí, yo que estoy en pelucaría escarín, es un perro que uno lo ve así, ahí en una foto y parece que no, pero cuando agarra esos días húmedos, ahora, como hizo estos 20 días que hizo húmedo así, este perro, si no, no estamos todos el día con el peino en la mano y una escardina, abriéndole esos nuditos, pues se hace nudo ahí nomás por la misma humedad del pelo. Seguro que al 20 días lo tenemos que estar pelando, cortando todos los nudos con la tijera, porque es muy imposible abrirlo. Ah, mire vos. Esa es la característica del pelo de este perro. Las características del perro pastor polaco de las llanuras, se lo vamos a decir así. Bueno, Miguel, traemos preguntas de la gente, como siempre, vamos a arrancar con la pregunta número uno. Sí, me preguntan, dice, si hay un perro que está muy enredado, mire, viene esto también, si está muy enredado su pelo, dice que hay que bañarlo primero y después desenredarlo, sí, hay que después desenredarlo, bañarlo y después desenredarlo. Sí, ¿en qué orden lo hacemos? No, no, primero hay que tratar de desenredarlo, yo prácticamente, el tiempo que llevo renegando con los animales, en pelucaría carina hay cosas que, en la pelucaría dicen una cosa y yo hago otra, yo la hago como uno entra a inventarlos y otro para tratar de hacerla más fácil, ¿sí? Claro, la experiencia te va dando resultados. La experiencia te va dando cosas de lo que dicen los libros en esto, ¿cierto? Porque es un trabajo, es duro, en pelucaría carina, cuando es un perro muy enredado no es fácil, es decir, yo prácticamente ensucio al perro, lo trato de abrir esos nudos, ahí viene, nos abre el nudo, donde se entra el nudo y muy despacitamente, con mucho cuidado para no cortar ese perro, la piel del perro, porque ahí el pelo se apelma, se expresa casi hasta la piel del animal y hay que trabajar con mucho cuidado, no llega a meterle un tajito algo en la piel del animal y eso lleva tiempo, eso lleva tiempo, pero si nosotros lo mojáramos al perro, ¿cierto? Lo bañáramos, primero y por empezar, que no se va a hacer que rápido, por más secar el pelo que tengamos, ese nudo queda húmedo y es muy difícil abrir un nudo húmedo, algo que sea húmedo. Es más fácil abrirlo en seco, ¿cierto? Cuando nos abre el nudo, que entra como una chile adentro, que va estirando el pelo y ahí queda todo como hebra y después con una escardina y un peine de acero se va abriendo se va abriendo el nudo hasta que, bueno, busca, busca tomar ese volumen del pelo, ¿cierto? en el perro, pero yo prácticamente diría que no lo moje, que lo trate de abrir todo lo que más pueda en seco y después lo baña en el animal, lo trate de cepillar y después ya lo baña y se le va a hacer mucho más fácil. Miguel, entonces yo me imaginaba que con un acondicionador, por ejemplo, con una quema desenredante te ayudaba, ¿no? No, 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 vienen cosas así y hay gente que, hay peluqueros caninos, ¿cierto? No es lo mismo un perro que vive acá, ¿cierto? Que vive en un terreno grande, que lo largan al patio, que se le meten, como hablamos de decir, palitos en el pelo o así y lo hacen tratando mejor cada uno o dos meses el animal cada 60 días y no como los perros de la ciudad que ven en un departamento, también el dueño también, todas las noches nos está ayudando, el peluqueros caninos que está abriendo, es mucho más fácil. Esos son los perros que se pueden tratar con un tipo desenredante, todas esas cosas, porque prácticamente no es nada lo que hay que abrir, pero muchas veces es de acuerdo al terreno, a donde vive ese animal. Al contexto. Claro, claro. Donde vive el perro, así que le hemos respondido la pregunta, ¿quién Miguel? Sí, esa pregunta era la pregunta a Sebastián. Bueno, Sebastián, así que ella sabe lo que tiene que hacer, es muy complicado, Miguel ya tiene experiencia, que lo haga Miguel Cardoso. Si no, cuando lo moje el perro se va a llorar al lado del pelo, para abrir un sonudo. Vamos a darle solución, para que vaya a trabajar Miguel Cardoso, le demandamos a que trabaje Miguel Cardoso, punto. Ya está, ya está, más fácil. Menos mal que mi Bartolo Pluto tiene bastante corto, no se le va a enredar el pelo. No, para nada, no, él no. Y aparte está prolijito, está todo el día adentro el perro. Está limpito, sobre cerámica, todo. Miguel Cardoso no vive como vive Bartolo Pluto. Miguel, vamos a la segunda pregunta. Sí, te pregunto, ¿por qué todos los perros tienen miedo a las detonaciones, a la piroteña, los ruidos, las explosiones, y por qué los perros de casa, dice, no les afecta? ¿A los perros de casa no les afecta? No les afecta, dicen, ¿por qué tiene esa duda? ¿Por qué el perro con unos... Claro, porque se lo van a casar, pegan un disparo. La detonación de una escopeta es muy fuerte, ¿cierto? Claro, nunca me había puesto a pensar en esas cosas. Claro, ¿viste qué? Usted tampoco se enreda, bueno. No, seguro, y tiene la duda, ¿por qué? Bueno, primero por empezar que el perro de casa ya es como que ya genéticamente ya está hecho para eso. ¿Sabes qué? Claro, ya viene ya con ese tipo de... No sé, es como si, es decir, como ya el tímparo preparado. Y más de todo, es un tímparo ya preparado para eso. Lo siente, sí, no es que no lo sienta. Pero es tanto el entusiasmo que siente salir el cazador al campo, todo. Y el cazador desde muy pequeñito, a partir de los tres meses, este animal lo entra a sacar, a sacar al campo así, a hacerle detonaciones, ¿cierto? A mejor al aire, a cualquier lado, ¿sí? Y si no hay perdice, ¿para qué? Para que el animal vaya acostumbrando, se vaya acostumbrando el ruido a esa detonación. Y es bueno, cuando un cazador sale, un permiso de todos los cazadores, hay gente que sabe mucho que cazan a Hernando, salen a cazar la perdida, ¿cierto? Bueno, y más de todo el pointer va, se clava, apunta, ¿cierto? O sea, que se la marca. Y después se le hace volar el perro, no, no va, va, la olfatea, es decir, con un fulgurano, más fácil, que tiene un pointer, cualquier perro en casa, sea un retorno, un hundido, va, dice, claro, como fuera este, este la perdí, el animal, ahí, se queda así, con la paulita bien parada para atrás y una patita medio en el aire. Eso le estoy diciendo como el cazador, tira, dale, ahora tira, se le hace volar así, la toca, vuela y ahí está. Y hay perros que van, después de la detonación, en vez de, se estaría disparando el perro al sentir el ruido, yéndose del lugar de la escena esa. No, ¿qué hace el animal? Va, a lo mejor, el perro que tenía, Iván López, por ejemplo, que tiene carnicería, Iván, mi amigo, tenía un perro que se había matido y se la traía a la perra, la tumbaba así, Iván, la buscaba, y él llevaba una bolsa colgada acá al lado, le metía todas las presas, todas las perdices, y se la metía, se agachaba, era así, como se rodilla y se la ponía dentro de la bolsa y todo. Mira vos. Así que, y ningún momento tenía miedo a ese perro. Así que ya, como un taco preparado, era un perro que es muy chiquitito, vienen con este tipo de, 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 de adiestramiento, ¿cierto? Claro, y ya van preparados para eso, como vos contabas, que él está esperando, el otro, sucede una explosión, por ejemplo, en el momento, que el perro ni lo está esperando. Claro, para nada, no están acostumbrados a ese, a ese tipo de, de, de lo que está por pasar. Claro, sí, sí, sí. Bueno, próxima prueba aquí en a José Luis, le respondemos bien. Sí, José Luis, sí. Bueno, José Luis, ahí está, claro, claro, clarito como el agua. Muy bien. La verdad, tú me preguntan, Julio de Pampayasta, me voy a hacer suerte esta pregunta. Dice, ¿qué raza? Dice la más aconsejable, para, quiere comprar una raza, tanto para la nutria, como para la casa del peludo. ¿Cierto? Para la nutria y casa del peludo. Para la casa y la natria, la casa del peludo, ¿sí? Yo diría un foster, está el foster y la smock, de pelo liso, esos animales son, son barbados, son barbados para ese tipo de casa, por lo que es decir, para el peludo y la nutria. Y también tenemos el foster y el pelo duro, también que andan muy bien. O si no, cualquier perrito, siempre para el peludo, se trata de buscar todo perro que sea medio barbuchito. Todos los perros que son barbuchitos, muchas veces vienen, desde algún cruce, ya de algún foster y, bueno, son como que son más, tienen, son más, más aptos para cualquier hincho, que cualquier perro chiquito, que sea de cara lisa, que no tenga pelo. Eso, ya de una pauta, que el perro puede salir peludero y haciendo ya barbuchito, es lo más buscado por toda la gente que hace ese tipo de cazadería. ¿Sí? Y para la nutria también. Pero para la nutria, siempre es mejor combinarlo, hay lugares que los combinan, por la nutria, está en la laguna, el peludo está en la tierra, en el campo, ¿cierto? También la nutria, está mucho en la laguna, y por ahí el cazador dispara a una nutria en la laguna y ¿qué pasa? Esa nutria queda dentro de la laguna, muerta, ¿cierto? ante un disparo. Y, bueno, y el fosterre no es un perro muy nadador, ¿cierto? No es un perro mucho de... metete vos a sacarlo, ¿cierto? Le dice, así que muchas veces lo combinan con un labrador, que el labrador es un excelente perro, un golden retriever, es un excelente perro nadador y les gusta mucho el agua. Así que combina los dos, llevan los dos, llevan un fosterre, ¿cierto? Y pueden llevar y un labrador. En el momento que la nutria, que la nutria, el fosterre, el baco, o la tiene ahí, bueno, el labrador, o la dispara en el agua, la sacan, el labrador va a la hada porque todo lo que está en el agua le busca sacarlo afuera, sacaselo al... a la persona que está disparando contra el andrés y anima, se los trae el cazador. Claro. O sea que tendría que combinar dos perros, para que uno, uno para que se los rescate el agua. Claro. Tener dos. Yo he visto muchos casos que tiene asistimientos. O sea que tiene que tener un trabajo en equipo con los perros. No, no tiene equipo. Ahí está, trabajar en equipo. Eso lo mejor es para no renegar y no meterse el agua. Claro. Uno especializado en cada cosa. Claro. Ahí está. El departamento de, no sé, ¿cómo sería? De identificación. Uno identifica y el otro dispara y el otro va y lo saca del agua. Ahí tenés todo el equipo armado. Bárbaro, Julio. Ah, claro, porque ante un enfrentamiento de una nutria con un perro, la nutria muerde tal cual es un perro más fuerte. ¿Ah, sí? Sí, muerde. Muerde el animal. ¿Y qué pasa? Que si vamos a querer agarrar una nutria, ¿cierto? Viva, con un labrador, un Golden Retriever, para nada. Porque no son perros de caza, de morder, de enfrentar, que son malos, de enfrentarse al animal y pelearlo. En ver, el foster, sí le brinda combat y la puede llegar a matar a la nutria. Por eso, ante el... Yo estoy hablando de labrador, abrir un Golden y para que la busque, la traigan, la traigan a la presa muerta de caza de abriga. Claro. Esas son dos cosas que hay que aclarar. Uno puede enfrentarla y llegar a matarla, ¿cierto? fuera del agua. Pero ya, estando, pero no es día buscable el foster. La nutria puso no me gusta este video en el Facebook. Viste que en el Facebook pone me gusta, me enoja. Las nutrias están poniendo que no les gusta. No les gusta. Me enoja. Miguel Cardoso. Venía para Julio con Payasta Sur, ahí hay agua, así no tiene el River, así que tiene que complementar las dos razas, como le dije. Bueno, sí o sí. Ahí está, Miguel Cardoso, el hombre que más sabe sobre los canes. En un ratito seguimos hablando con Miguel. ¿Cuántas preguntas nos quedan bien? ¿No es que siete hoy? Sí, nos quedan... Cuatro. Y si son siete, son cuatro bien. Tres, cuatro más. Sí, no, si no, estamos más en las matemáticas. Ya si no sabemos cuántas... Siete es menor. Tres, bueno, ya... Tum. Tum. Sí, no, no, ¿para qué estamos en este mundo? Sí, lo duro, sí.